La clausura del Carnaval de Jerez dio paso a la segunda noche del Festival de Jerez, que empezó con el espectáculo Inspiración, del guitarrista Juan Diego y los bailadores Ángel Muñoz y Adela Campayo, y que contó con la colaboración de Tomásito. ¡Gracias! Acudió un público internacional, incluido la familia y los amigos de los artistas. Soy la madre de la bailadora, Adela. ¿Y qué te ha parecido...? Hombre, está muy bonito todo. La ha bailado, han bailado muy bien y todos han hecho muy bonito todo. Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Pero claro, tú sabes, está muy bonito, muy bien, muy bien. Ha estado precioso, precioso, muy bonito. Y han estado todos preciosos. Pero vamos, nos olvidamos. ¡Gracias! Los bailadores, los bailadores, los bailadores, los bailadores, los bailadores, los bailadores. Independientemente de que sea el cuñado mío, a mí me gusta muchísimo Juan Diego, su forma de tocar la guitarra. El sentimiento que pone, me encanta, me encanta. El sentimiento que tiene, yo digo que él, la primera fan que él tuvo, soy yo. Yo le he dicho tocando en Madrid, también es igual. Conmueve al público, porque es verdad que es un medio público, Pero claro, aquí está su tierra. Aquí estamos todas las familias viéndolo, no sé si influye o no o no. Esa tierra piéntarsela es. La música es muy bien, porque Eva Durán la conozco de escucharla mucho tiempo, que trabaja con José Luis Montón. Y Londro lo conozco porque es amigo mío y me parece un cantao increíble, mucha personalidad. El baile también con mucha personalidad y claro, todo impresionante. La música es muy bien. A la medianoche presentó la joven bailadora gaditana María José Franco. Su espectáculo Bailando para mí en la sala compañía. ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Entre los espectadores estuvieron estudiantes de la bailadora que demostraron con su presencia su respeto por la mujer, su respeto por la mujer que consideran una gran flamenca. Yo soy americana de los estadounidenses, pero vivo aquí en Jerez y nada, entonces estoy aquí todo el año y el festival por eso que vivo aquí, entonces estoy aprovechando. María José Franco y María José Franco es una profesora mía, de hecho estudió solamente con ella en clases particulares, un pedazo de bailadora y nada, que nunca la he visto yo bailar en teatro mía, así que ya está. Estoy también bailando con María José, clase particular y va también a tomar un curso con ella en el festival. Me gusta, me gusta su estilo, es una bailora muy estética y muy linda. Rear la música. ¡Ay! 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 ¡Si está, por primera mía, tú! Tú púsobén, tú Tu harás si esta pena mía, tu uso me regrarás. ¡Suscríbete al canal! Tu harás si esta pena mía, tu uso me regrarás.